Vale, llegó el ariete evolucionado y necesitas un buen mazo. Y ahí es donde entro yo. Es por eso que te traigo 4 mazos para que los uses en copas, ligas, desafíos, turneros y con tu novia. Y te crees muy gracioso. Y comenzamos con este primer mazo que es para jugadores de arenas bajas. Como ven, tenemos mini P.E.K.K.A y Valkiria para defender a las tropas terrestres, a esa mosquetera para las tropas aéreas, tenemos esqueletos de 1 y lápida para distraer y defender a las unidades del enemigo, tenemos flechas y bolos de fuego para eliminar unidades y para destruir las estructuras y con el ariete de batalla es con el que vamos a atacar, ya sea solo o acompañado a como más te guste. Tenemos el combo de Valkiria con ariete de batalla, el combo de Valkiria con mini P.E.K.K.A o el combo de Valkiria con ariete de batalla atrás del mini P.E.K.K.A y atrás todavía esa mosquetera y preparas tus flechas y tu bola de fuego. Pero está en elixir por 2, así que este ha sido el primero, pasemos al segundo mazo. En este segundo mazo ya es para arenas más altas pero no tiene legendarias, o sea que tenemos esa P.E.K.K.A para defender a las tropas terrestres junto con ese caballero, además a las tropas aéreas tenemos a esos murciélagillos y a la mosquetera, tenemos a esos esqueletos de 1 que nos va a permitir distraer porque no tenemos estructura y además tenemos veneno y descarga para eliminar unidades y estructuras del enemigo para poder atacar con el ariete de batalla. Puedes atacar solo con el ariete o tiras el caballero y por atrás el ariete o tiras el combo de ariete con murciélagillos o cuando tú defiendas una unidad con el P.E.K.K.A haces un contraataque, tiras el ariete de batalla atrás del P.E.K.K.A y todas las demás unidades que puedas tirar y preparas tus hechizos. Así es que este ha sido el segundo, pasemos al tercer mazo. Mazo número 3 y ya tenemos legendarias, tenemos a esa bandida, ese fantasma real junto con la P.E.K.K.A para defender a las tropas terrestres. Para las tropas aéreas tenemos al mago eléctrico y a ese arquero mágico. Tenemos el hechizo de la bola de fuego y la descarga para eliminar unidades y estructuras que nos impida que nuestro ariete de batalla llegue a la torre del enemigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues este mazo lo que vamos a estar haciendo es estar spameando nuestras unidades a ambos lados del puente o generar un combo de P.E.K.K.A atrás ariete seguido de un arquero mágico o como a ti te dé la gana. El chiste es estar spameando o hacer un combo de P.E.K.K.A cuando tú defiendas una unidad del enemigo para que contraataques y de ese modo tenga más posibilidades de llegar a la torre del enemigo. Claro está, todo esto cuando ataques preparando tu hechizo de bola de fuego para las estructuras o la descarga para eliminar algún que otro duende o esqueleto que se te atraviese por el camino. Así es que este ha sido el tercer, pasemos al cuarto y último mazo. Para finalizar tenemos un mazo ya con un campeón, el principito, para defender a las tropas aéreas junto con la lanzafuegos. Tenemos rayo para eliminar de golpe a unidades y estructuras, flechas para barrer el camino para limpiarlo. Tenemos mini P.E.K.K.A y Valkyrie para las tropas terrestres. Tenemos a esa lápida para distraer a las tropas del enemigo y claro está para poder atacar. Ahora podemos combinar el ariete de batalla con la Valkyrie como ya les dije anteriormente o cuando tú tires ese principito y llega al puente y le sueltes el ariete de batalla por delante utiliza la habilidad para que salga esa guardaespaldas y pueda cubrir a nuestro ariete de batalla y si no pues tiras el ariete de batalla solo y dependiendo de lo que tire utilizas tu rayo porque muchas veces tiras el ariete de batalla y te tira una estructura pero tú utilizando el rayo haces que la destruya y vaya directo hacia la torre del enemigo y llegue a la torre y de ese modo es como vas a estar atacando y defendiendo por aire principito, lanzafuegos por tierra mini P.E.K.K.A, Valkyrie, estructura para distraer a las unidades y obviamente ayudando a tu ariete de batalla con esas flechas y ese rayo así es que este ha sido el cuarto y último mazo. ¡Gracias!